¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Recompensas de FUTCHAMPIONS Y una semana más con mi hermano Sí, aquí estamos otra vez La semana pasada, la semana pasada no hubo Porque... ¿Cómo quedaste? Plata 1 Realmente no jugó el FUTCHAMPIONS Y es por eso que la semana pasada no tuviste video de recompensas Pero esta semana sí, pero de nuevo Recompensas de FUTCHAMPIONS Y bueno, vamos a ver que sale, ¿no? Vamos a ver si vas consiguiendo unas monedillas Esta es su plantilla, ¿vale? Esta que vais a ver aquí Esta es la plantilla que tiene ahora mismo Creo que no hay ningún cambio, ¿no? Javiño y Llori Bueno, sí, es cierto, Javiño y Llori son los nuevos fichajes Que él ha hecho Además el marco Salonso, que ha subido Yo no sé si esto lo vimos en el anterior Se lleva por lo menos otra semana todavía Bueno, puede ser que sí En fin, Javiño y Llori son Los fichajes que él ha hecho, ¿vale? Para esta semana, además veis para aquí Los revulsos que tiene este link rojo Este link rojo lo vimos aquí, ¿no? Yo creo que sí lo vimos aquí en el canal Tiene el Lucas jugado del Messi al Martínez este Del MVP de la MLS Y... bueno pues Él tiene ya uno conceptual Bombita, Bombita lo ha llamado Y este sería el equipo conceptual que él quiere hacer, ¿no? Con Hazard, con Lukaku, con Laporte Hombre, si le toca Hazard hoy Cuidado, eh Cuidado, eh Puede Griezmann Sí, Griezmann está cedido Bueno sí, tiene que fichar a Griezmann, Lukaku y Hazard Pues realmente no cuesta nada, ¿no? Simplemente está para dar química En fin, vamos a ver qué es lo que le toca, ¿no? El equipo de la semana es Este que vais a ver aquí Un equipo, un equipo bastante potente, la verdad Casi todos caminantes en el once, de hecho Menos Diñe Todos son caminantes en el once Y si cambias a Rashford por Diñe Pues te sacas once caminantes esta semana, ¿sabes? Eh... está bien, está bien por un lado Pero por otro puede ser que toque bastante miedo, ¿no? Bastante Es probable, ¿no? Es bastante probable En fin, ¿qué firmas tú de aquí? Hombre, tiene una plantilla de la premia Yo creo que es un Felipe Anderson, ¿no? Un Felipe Anderson, un Firmino, un Hazard Un Rashford Uno de esos cuatro, todo lo que quiere Uno de esos cuatro, claro Un jugador de la premia El que al final es lo que él utiliza Porque después del revulsivo El Papu El Papu podría usarse de revulsivo Realmente no me tiene uno de ritmo y tal Es... El Ilicich Es el único salvable de revulsivo Un Savage Un Ilicich Un Ilicich Sí, como medio campista Sí Bueno El Ilicich El Ilicich Hombre, va un poco corto de ritmo De media punta, quizá Revulsivo DMCO Claro No podría... Puede que fuese bien No lo quiere Así que vamos a matar ¿Y Donnarumma tampoco tengo el 84 rojo ya? Sí, Donnarumma tiene el 84 rojo Y... Cuando tienes el 84 rojo Seguro que te toca el 86 Division Rivals El recompensado de Division Rivals ¿Qué has hecho esta semana? Esta semana Clasificación 3 Clasificación 3 Bueno, clasificación 3 Yo ni siquiera... Yo creo que ni siquiera tengo clasificación 5 Así que imaginaos Lo que estoy jugando a FIFA este año Bueno, clasificación 3 Ahí veis 34.000 moledas 80 puntos de FUT Champions Muy útiles No, realmente no No Y vamos con la recompensa de FUT Champions Bueno, entonces... Esta semana tienes... Oro 3 Oro 3 He estado en oro 3 Oro 2 Oro 2 Oro 2 Jajaja Como que... Está mal Como que... Como que... Como que... ¡Adiós! Jajaja Bueno... Jajaja Recompensa de FUT Champions 6 monedas Ahora lo he dicho Dios, que bugueada, ¿no? 6 monedas de recompensa de punto amplio LOL Pero, pero se ha bugueado que flipas, eh Bueno, aquí tengo la recompensa de oro 2, que es lo que él había hecho Tiene 2 player picks sobre oro único, 2 medios sobresónicos y 45.000 monedas Y aquí están ya, aquí están ya Aquí están ya Va a salir un caminante Más 86 Ojo Voy yo con el primero y tú con el segundo Ojo A ver, eh Voy yo con la derecha Uy, derecha, que carencias Coagliarella Coagliarella es muy interesado Coagliarella me la lío en el modo carrera Coagliarella o Sorrentino Porque entiendo que a Walker Peters con 77 no la van a coger Coagliarella, por lo menos Cuando eres delantero Cuando eres delantero Y el otro El otro tiene que salir tocho, eh El otro tiene que salir tocho Uy, que carencia Que carencia Sorrentino y Coagliarella Te vas aquí a hacer la serie A Vi que yo tengo a donar uno A ver que yo tengo el perro de la serie A No vas a coger a under, no 81, Sorrentino lo podrás entregar en un SPC Supongo Más adelante Bueno, pues los player pick, como veis, muy buenos Hay gente que en oro 3 Sin plata uno le tocan Le toca a Hazard Le toca a Firmino Le toca a Rashford Es que Rashford tiene un 84 de media Tampoco era mucho más Y mira que caminantes, 11 caminantes esta semana y no te ha salido ninguno Joder, vaya suerte Bueno, tienes sobres, eh Tienes los sobres, eh Si, la verdad es que si Ehhh Sobra unico o sobra lo unico? Sobra lo unico? Ehhh, si, bien Es peor el sobre Sobra de 25.000 monedas En el que... Casi camina Casi camina y casi sale panel Ah no, mira, sale panel por lo menos Yo que lo vea, vamos Pedro Uy, Lucas Vázquez, ahí está, Lucas Vázquez Grande, titular del Madrid Titular del Madrid, Lucas Vázquez Ojo Ojo Bueno, bueno, bueno Dos medios 33 Para la mierda que suele salir en estos sobres No está ni tan mal Tienes por ahí a Pichini, Pablo Sarabia Bueno, bueno Aquí en la liga española a tope, no? Ehhh Bueno, pues eh A ver El sobre no... No No encuentro la mierda que toca siempre El sobre el único Has Casi Casi camina Casi camina y... Yif, Yif Pero bueno Volker Peters Volker Peters Volker Peters Pero Volker Peters No sé yo No sé yo Dudo yo el precio que vaya a tener este jugador Y Ravio otra vez, no me he Ravio Y yo Ravio... Está pesado ¿Quieres que lo buscan el equipo y todo? Está pesado Hombre, aquí me inquieto de nada con el MAP Vamos Uff, un sobre de oro La última vez que he metido con un sobre de oro que salió Que es los naves de sobre de oro Que se rica a grabar Si, cierto Ehhh Bueno, pues... Pues bien, no? Pues... Dale a comparar el precio A ver lo que cuesta el... El Ip Por lo menos... 9300 monedas Ehhh... Es descarte, no? Vamos Si, casi Es... Es muy descarte Es muy descarte Es muy descarte Walker Peters Pero bueno, se podrá usar en SBC No tenés que... Es entre todos Ahí están los jugadores 42 jugadores Ni uno bueno Vale, el Ip Y no es que sea bueno Sino que vale 10.000 monedas Y queda uno Queda un sobre solo ya Dos Ah bueno, cierto Que está el sobre de oro El sobre de oro El sobre de 5.000 monedas Vamos Habría volado un caminante en este sobre Casi Eh... Eso te salió una vez Y no te va a volver a salir Eh... No te va a volver a salir Es muy evidente eso Bueno, por ahí... Veis... Equipación de Galatasaray otra vez Este te acaba de salir, no? Te acaba de salir, no? Te acaba de salir Bueno, eh... Fuera todo eso Y queda el mega sobre único Dejarlo a mi, no? ¿O qué? ¿Para qué? Tu no sacas nada Bueno, 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 bueno... Toma Caminante Aquí está Aquí está el que lo saca todo siempre No es el Ipane Madre mía, ni paneles mega sobre único Tener en cuenta el valor de este sobre, eh? 55.000 monedas te cuesta este sobre en tienda, eh? Cuando lo pone Y no ha salido ni un panel Y estamos hablando de un jugador de media 83 No más Bueno, eh... Erais O sobres, no? Supongo que los estarán guardando para los Tote Ja, 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 ja De FIFA 19. Me salió plata. Sí, es probable, es probable que te saca un plata. Bueno, pues no he sacado ningún IF bueno, no he sacado tampoco monedas porque no me ha tocado nada. Bueno, monedas he sacado porque te dan monedas por Livals y por FUTCAMPIONS, pero de los sobres poco, ¿no? Realmente un IF y poco más. Pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué vas a hacer esta semana en el primer FUTCAMPIONS del año? Oro 1. ¿Oro 1? El objetivo es Oro 1 esta semana. El objetivo es Oro 1 esta semana. No vas a hacer ningún fichaje, ¿no? No creo que te llegue la moneda para hacer ningún fichaje con lo que ha ganado. Sí, ¿de qué? ¿Sí? Griezmann creo que puede ser. Hombre, pues si puede venir Griezmann, pues lo veremos la semana que viene aquí en su plantilla. Espero que os haya gustado este vídeo de recompensa. La semana que viene, pues, traeremos más. Oro 1, puede ser. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Despídate. Adiós. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Gracias por ver el video.